La cuarentena terminó y ahora vivimos los efectos de esta. Es tiempo donde más unidos debemos seguir. Tiempo de no bajar la guardia con el apoyo solidario a todas las personas que necesitan ayuda. Todavía no se ha acabado el virus y hay mucha gente que está sin trabajo, gente que ha perdido sus negocios, gente que ha perdido sus casas. Entonces, que sean unas personas generosas para que podamos, tanto el Banco de Alimentos como nosotros que lo repartimos, podamos llegar a muchas partes de Cali. Unidos podemos más, no bajemos la guardia y sigamos adelante con esta hermosa campaña del Banco de Alimentos. Y Noticinco, para que podamos llegar a las personas que más lo necesitan con ese apoyo, con esa solidaridad, con ese amor que se hace concreto en el apoyo a los más necesitados. Y es que son los mismos párrocos que ven la necesidad de las personas que llegan a pedir ayudas a sus iglesias. En el rostro de la gente ve la alegría, ve como el sentirse apoyado porque la gente les colabore para que todo esté, pues incluyo por llevar las comidas a la casa. Hasta hoy se han recolectado un total de 4.113 toneladas de alimentos y 419.175.000 pesos, beneficiando a la fecha a 557.180 familias. El mensaje que deja esta crisis es que cada uno aporta lo que puede en función de sus posibilidades, ayudar, servir, trabajar y ante todo cuidarse. Unidos podemos más.